¿Qué es el jefe de trasplante de la Fundación Santa Fe? Soy Alonso Vera, soy el jefe de servicio de trasplantes de la Fundación Santa Fe. En la Fundación Santa Fe tenemos trasplantes de órganos sólidos y de médula ósea. Tenemos lista de espera de pacientes para trasplante de riñón, de hígado y de pulmón y trasplante de médula ósea. Todos estos pacientes se encuentran evaluados y están esperando un órgano para subsanar su problema de base y la enfermedad. Tenemos un screening en estos momentos para COVID en pacientes en lista de espera y para los receptores y donantes de trasplantes. Los encontramos listos para hacer trasplantes de manera segura en el hospital. La Fundación Santa Fe tiene áreas seguras para atención intraspitalaria no COVID, por la cual se van a transcurrir todo el proceso de trasplante de manera segura, tanto para los pacientes como para el personal que realiza estos procedimientos. ¿Qué es el jefe de trasplante? Los pacientes trasplantados y los que están en lista de espera deben tener cuidados los recomendados a nivel nacional e internacional, como el aislamiento social, las medidas de higiene y prevención de transmisión, que básicamente son el tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento de las personas y tratar de estar en casa la mayor cantidad del tiempo posible. Las consultas médicas hoy en día en el hospital las hacemos de manera presencial y teleconsulta dependiendo de las posibilidades de cada paciente y tenemos toda la tecnología para llegar a la casa de ellos en caso de que sea necesario. Estos pacientes en teoría tienen un riesgo similar al de la población general, luego las recomendaciones son básicamente las mismas recomendadas para todo el pueblo colombiano. La red de trasplantes y la Fundación Santa Fe siguen trabajando en donación de órganos y trasplantes de manera segura. Los donantes en Colombia y en el mundo han disminuido, pero seguimos actuando para la detección, rescate y trasplante de estos órganos. Es importante porque la lista de espera sigue del país y debemos ser capaces de garantizar a estos pacientes un trasplante seguro. Todas las medidas que se toman para el diagnóstico y prevención, tanto el donante de su familia como el receptor, se toman, así como el equipo de seguridad, para rescate y protección de todos los miembros institucionales que realizan dichos procedimientos. La Fundación Santa Fe y el servicio de trasplantes siguen todos los protocolos de bioseguridad, tanto para el personal de la salud como para los pacientes. Se consideran áreas seguras en las cuales no hay pacientes COVID y el transcurso del hospital es un hospital seguro desde el punto de vista de transmisión, por el cual se pueden hacer todos los procedimientos, tanto de trasplantes como no trasplantes, en condiciones usuales y normales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!